La Fiscalía General de la República informó de la detención de Jonathan Alexis Weinberg, considerado un supuesto socio y prestanombres de Genaro García Luna. Lo detuvo la Policía Nacional de España en Madrid. Su detención es con fines de extradición a México, donde está señalado de ser uno de los principales cómplices del exsecretario de Seguridad Pública. Tiene órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Según las investigaciones de la Fiscalía y de la Unidad de Inteligencia Financiera, este hombre formaría parte de la red de familiares, exfuncionarios y amigos de García Luna, quienes supuestamente hicieron estas triangulaciones financieras dentro de la Secretaría de Seguridad Pública.